Soy coleccionista, por lo que constantemente estoy comprando nuevos dinosaurios para mi colección y tiene casi dos años que no les hacía un video sobre mi colección así que aquí tienen mi colección completa, más algunas preguntas Comencemos hablando de los babies, estos son la verdad bastante bonitos, tengo seis son bastante baratos, o sea si los quieren conseguir son bastante económicos pero pues no tienen mucho más, son bonitos, se ven bien y ya Continuamos con los Comsognatus, estos vienen directamente del proyecto de impresión 3D por lo que todos son exactamente iguales ya que son impresiones 3D pero la verdad me encantan, estos los pueden conseguir ustedes, les dejo un link en la descripción pero la verdad me encantan, tengo actualmente creo que ocho que son en verde y en café Continuamos con las crías de Ankylosaurus, estos me encantan, o sea les juro que son hermosos el molde es precioso, de estos tengo tres, dos que se supone que son bumpy y un custom que es el Ankylosaurus de Jurassic Park 3, pero son increíbles Regresamos a las impresiones 3D, en este caso los Listrosaurus tengo en café y en verde esto les juro que fue el primer proyecto de impresión 3D, me encantan, les tengo mucho cariño les juro que son exageradamente hermosos, me encantan Uno de los moldes más bonitos de cría y si, estoy hablando de Beta la verdad fue un molde increíble, me encanta, la verdad creo que no es tan caro de conseguir si se los recomendaría mucho, es bastante, bastante bonito este 10 de 10 Empezamos con los Customs y en esta ocasión tenemos a Lobby Raptor este fue uno de mis primeros Customs, la verdad le tengo bastante cariño creo que se podría mejorar, lo voy a intentar mejorar en un futuro pero la verdad de momento me gusta mucho, así que una pequeña parte de mi colección que pues es bastante bonito Pasamos con los Triceratops bebés, estos la verdad me encantan, son muy bonitos aunque creo que se podrían mejorar bastante de estos tengo dos, los dos son en color gris aunque a uno le hacen falta los Bricks de la espalda dejando eso de lado la verdad me encantan, son muy bonitos voy a intentar conseguir el verde pero de momento solo tengo estos dos Y para terminar con los dinosaurios pequeños este Teranodon Pterodactylus, la verdad no sé que sea pero es bastante bonito, fue de los primeros dinosaurios de Lego y le tengo bastante cariño porque salió en una de mis primeras cacerías en el Rock Show así que ahora sí, pasemos con las especies medianas grandes, mediano grandes, mediano chicas comenzando con los pequeños medianos tenemos a los Atrociraptores de estos tengo los dos, tanto a Tiger como a Ghost y la verdad son bastante bonitos me gustaría conseguir otros dos naranjas pero eso será con el tiempo continuamos con los Dilophosaurus estos la verdad tengo tres pequeños que es el del aniversario y dos Customs o Repaints que hice hace bastante tiempo y también tenemos la versión adulta del 2015 esta la verdad no es tanto de mi agrado pero hey, es bueno tenerla y seguimos con el Stygimoloch este la verdad es el de Campamento Cretácico es bastante feo lo compré únicamente para completar a los campistas pero la verdad sí es bastante feo no es de mi agrado de hecho creo que es de los que menos me gustan comencemos con los Raptores empezando por la Blue del 2015 esta la verdad es bastante bonita recuerdo que fue en su momento una de las primeras piezas que se añadieron a mi colección le tengo bastante cariño me gusta bastante aunque claro, comparado con otras versiones deja mucho que desear pero seguimos con la siguiente continuamos con la Blue del 2018 esta la verdad es bastante hermosa tiene un ojo precioso esta la verdad me encanta me falta el Indoraptor que viene con esta Blue la pude conseguir esta por separado pero claro, después de la de 2023 creo que era deja bastante que desear pero bueno, continuamos y ahora pasamos con la Raptor Squad continuamos con la Blue de Dominion esta Blue la verdad es bastante increíble esos tonos grises hacen que esta sea sin duda la mejor Blue que hemos tenido hasta el momento la verdad es increíble su precio tampoco es tan caro así que podría ser un poco accesible actualmente recordemos que los sets de Dominion salieron hace muy poco así que la verdad esta es una de las mejores compras esta Blue es increíble continuamos con Delta del 2015 esta la verdad es uno de mis dinosaurios favoritos es un poco caro obviamente porque también ya tiene más o menos 8 o 9 años que salió así que claro pero la verdad es bastante bonita ese detalle azul en la cara me encanta es uno de mis Raptores favoritos y la verdad se ve increíble pasemos con Charlie Charlie la verdad es bastante difícil conseguir en Lego fue uno de los sets que salió en 2015 lamentablemente este set no llegó a México por eso actualmente es bastante cotizada yo la pude conseguir bastante barata pero su precio actual si es bastante elevado pero la verdad no se compara su precio en nada con su hermana que la verdad si tiene un precio exagerado pasemos con Echo como ya les había dicho el set de Charlie y Echo no llegó a México por lo que claro se subió un bastante de precio pero a diferencia de Charlie Echo subió un chingo de precio es bastante caro de conseguir yo lo pude conseguir en su momento junto a Charlie la verdad de los 4 Raptores no es mi favorito creo que es mi segundo peor que no me gusta pero la verdad se ve bastante bastante genial esa cicatriz que le pusieron en el hocico se ve increíble muy fiel a la película la verdad me encanta pero si está bastante bastante cara pasemos con el Raptor Verde este Raptor la verdad desconozco de donde lo sacó el Lego es bastante increíble a mi me encanta en lo personal como se ve tampoco es un dinosaurio tan caro o sea lo puedes conseguir es fácil de conseguir incluso lo podrías conseguir nuevo la verdad me gusta bastante los tonos son muy muy llamativos o sea si lo tienes junto a los demás Raptores claro que va a llamar la atención me gusta bastante aunque no es de mis favoritos pasemos con uno de los favoritos y es Carlos este Raptor de Jurassic Park que salió en el año 2018 actualmente es bastante caro o bueno por lo menos en México es bastante complicado de conseguir está bastante increíble aunque la versión nueva la del 2022-23 la verdad es mucho mejor pero la verdad obviamente todos le tenemos cariño a mi queridísimo Carlos hablando del Rey de Roma el Velociraptor de Jurassic Park de 2023 este la verdad es una joya es realmente increíble o sea de por si Carlos era muy bueno este es todavía mejor o sea creo que los detalles son increíbles es realmente perfecto actualmente se puede conseguir porque es del 30 aniversario pero la verdad está genial este Raptor es increíble 10 de 10 es más 20 de 10 continuamos con los Raptores de Lego Movie 2 los Raptores de Rex de estos la verdad no tengo mucho que decir no son mis favoritos los compré simplemente porque uno de mis compañeros de escuela me los ofreció a un buen precio y la verdad se me hacen bastante bonitos no encajan con una colección de Lego original o sea una de Jurassic pero la verdad son bastante bonitos el ojo la verdad se me hace bastante curioso pero pues son bonitos son bonitos me gustaría tener más así que pues voy a intentar conseguir más a futuro continuamos con los Teranodones de estos empezamos por el 2015 la verdad este fue uno de los primeros que conseguí creo que lo conseguí suelto es bastante bonito aunque claro tiene imperfectos está sobre la base de impresión 3D ya se la saben si la quieren pues pueden descargarla completamente gratis la verdad este me encanta es muy bonito pero existen Teranodones mejores y ahorita les voy a enseñar uno de los mejores y pasamos al Teranodon del año 2018 este la verdad me gusta más que el del 2015 es un poquito más bonito es en verde con rojo la verdad este le tengo bastante cariño ya que fue uno de los primeros que pude conseguir me acuerdo que este me acompañó mi mamá a comprarlo y la verdad me encantó lo compré nuevo en set así que fue uno de los que me tocó abrir y la verdad este me encantó pero existe un Teranodon que sin lugar a dudas para mí es de los más hermosos de todo LEGO a continuación se los voy a enseñar porque en serio a mí se me hace preciosísimo y me refiero al Teranodon del año 2012 de LEGO Dino este Teranodon en color café con café clarito y a sus ojos me encanta tiene un patrón en la cresta o bueno en la cabeza que es un patrón rojo la verdad este se ve increíble para mí este junto con el verde de creo que era de la leyenda de Isla Nublar que no tengo la verdad para mí estos dos han sido los mejores Teranodones que ha sacado LEGO este la verdad les juro que es hermoso a mí me encanta en lo personal no sé ustedes qué opinen pero pasemos con el siguiente continuamos con el Quetzalcoatlus este dinosaurio o bueno más que en este reptil volador que salió en Dominion la verdad es precioso ya no tengo el soporte giratorio porque pues ya no cabe en verdad pero la verdad este me encanta los detalles de la cabeza el pico son la verdad maravillosos las alas que se ven emplumadas se ven increíbles en este caso ese lo tengo autografiado por Minifix and Bricks pero la verdad me fascina el Quetzalcoatlus comparado con una figura pues si es bastante grande como pueden ver aquí este chavero chiquito se ve enorme y la verdad es uno de mis favoritos regresamos al soporte giratorio esta vez con los Ceratopsidos comenzando por el Triceratops de 2023 que fue el Triceratops de Dominion la verdad este me encanta es espectacular esos detalles que básicamente es el Nasutoceratops la verdad me fascina como pueden ver acá este está autografiado por Mr. P. Rodríguez me encanta que me autografíen dinosaurios y la verdad tiene heridas de batalla ese daño de batalla a mi se me hace que se ve increíble me encanta ese Triceratops también me gusta el verde y el café de Jurassic Park pero esos no los tengo pero los planeo conseguir así que ahora sí pasemos de lleno con creo que cuatro customs que son igualmente Ceratopsidos pasamos con el Sinoceratops este creo que fue mi primer custom de un Ceratopsido me encantó el resultado lo pueden ver en pantalla este le puso un precio de 17 dólares porque básicamente es el precio en el que yo los doy así que ese precio es en el que van a estar viendo casi todos los customs a excepción de unos pequeñitos que vieron al principio pero bueno este la verdad me encanta creo que tiene detalles muy buenos para ser mi primer custom de un Ceratopsido es muy bonito me encantó el resultado creo que lo podría mejorar actualmente más por ejemplo podría mejorar el ojo pero la verdad me encanta así que pasemos con el siguiente este es uno de los favoritos de la mayoría del público y me refiero al Nasutoceratops la verdad este fue creo que mi segundo custom de Ceratopsido los estoy poniendo en orden y me encantó el resultado ese detalle que le di en azul con rojo tiene bastantes libertades creativas a comparación del Sinoceratops porque aquí fue donde empecé a tomarme libertades creativas y la verdad me encanta este diseño los cuernos están llenos de barro por eso tienen como ese aspecto y la verdad me encanta pero pasemos con el siguiente tengo que decir que entre todos los Ceratopsidos que he hecho este es el que menos me gusta pero aún así me encanta hablamos del Diablo Ceratops este fue uno de los que hice creo que en directo la verdad me encantó el resultado le di estos colores rojos por el diseño de Mattel del Nasutoceratops del Diablo Ceratops de Mattel y la verdad me encantó también decidí agarrar ciertos detalles del de Dominion por ejemplo las heridas de batalla la verdad este me encanta es de mis favoritos pero pasemos con para mí el más precioso de todos mis Ceratopsidos y el que más cariño le tengo en este momento están viendo mi último Ceratopsido el último que hice pero el que más me gusta y estoy hablando nada más ni nada menos del Coahuila Ceratops la verdad este lo adoré desde que lo hice el patrón de colores que es franjas blancas con un gris claro y un gris oscuro y en la parte de la cresta básicamente anillos en rojo fue un diseño que me recomendó mi novia así que le tengo mucho cariño a este porque aparte de ser un dinosaurio de mi país México es un dinosaurio en el que me ayudó mi novia así que le tengo bastante cariño a este Ceratopsido a mí me encanta el Coahuila Ceratops es mi favorito pero dejando los Ceratopsidos ahora sí pasemos con los dinosaurios más grandes los Terópodos comenzamos con los Terópodos con el Baryonyx este Baryonyx en color verde se me hace precioso como pueden ver cada detalle simplemente es majestuoso literalmente fíjense que el Baryonyx de Lego casi no me gusta pero en este color verde me recuerda bastante a un cocodrilo y eso hace que me guste bastante así que la verdad este Baryonyx me encanta así que pasemos con el siguiente pasemos con el dinosaurio que más feliz me ha hecho de todos y es el Carnotaurus Toro este tiene esta herida de batalla que la verdad me encanta el color oscuro me fascina y porque digo que es el que más feliz me ha hecho porque cuando yo lo compré y lo abrí la verdad se me hizo una experiencia increíble nada va a poder sustituir esa experiencia es el único dinosaurio que ha causado algo así en mí así que la verdad me encanta pero ahora sí pasemos con los Tiranosauridos continuamos con el Tarbosaurus este fue uno de los últimos customs que rediseñé la verdad me gusta bastante como quedó el resultado simplemente me encanta es increíble esas franjas en azul en morado se me hace precioso pero dejando este de lado pasemos con el siguiente por cierto este tiene un precio un poco más elevado ya que está hecho con un dinosaurio oficial de lego continuamos con Back Custom del mundo perdido este la verdad es uno de los que actualmente más me gustan tiene las heridas de batalla tiene modificaciones el cuerpo es un poquito más robusto el detalle que tiene en la espalda de las líneas amarillas me encanta sin duda es preciosísimo pero obviamente si tenemos a Book tenemos a Doe la verdad Doe creo que es uno de los que menos se parecen a lo que quieren representar pero a mí me encanta se ve preciosísima me encanta este Rex y aunque aún me falta Junior ese lo verán probablemente en una futura actualización pasemos con los siguientes que ya son oficiales de lego vámonos en orden comenzando con el 2012 con este T-Rex rojo que la verdad está precioso este tiene bastantes imperfectos como pueden ver los dientes se ven amarillos eso es por el sol pero la verdad creo que todo se puede solucionar me encanta este Rex pero pasemos con el siguiente porque el video ya se está haciendo muy largo continuamos con el mejor Rex de todo lego y nadie me puede negar eso y es Rexy del año 2018 ese patrón atigrado esos colores se ve preciosa no hay ningún Rex que supere a esta versión de Rexy a mí se me hace la más hermosa y la verdad me fascina pasemos con el Rex del año 2022 y la verdad 2023 creo me encanta no es uno de mis favoritos ya que ese color verde se hace bastante raro obviamente al decir un Rex verde es obvio que estamos hablando de un macho pero la verdad me gusta bastante este yo tuve una relación amor-odio actualmente no lo amo pero pues tampoco me odio ¿sabes? estoy con él un neutral uno de los Rex más hermosos que ha hecho el ego es el fósil de T-Rex cada detalle cada hueso se ve precioso tiene aparte una tarjeta de identificación de T-Rex simplemente aparte es una figura completamente articulada que la puede sacar de su base simplemente este Rex es preciosísimo si fueron observadores se habrán dado cuenta que me falta el Rex de 2015 y en este momento ustedes se preguntarán chavero ¿no tienes el Rex de 2015? si lo tengo amigo mío pero lo tengo sellado en su blister este es un Rex del 2015 completamente nuevo como si hubiera salido de su set completamente nuevo la verdad este no lo quiero abrir lo quiero guardar así la verdad quiero conseguir más dinosaurios así porque se ven increíbles la verdad este me encanta se ve preciosísimo voy a intentar conseguir uno abierto para tenerlo a mi colección pero de momento este se va a quedar sellado continuamos con el único reptil marino que va a salir en este video porque la Mosasaurus aunque ya está terminada no va a salir en este video y es el Tilosaurus la verdad este tiene un diseño de pintura completamente diferente a los demás por lo que tal vez desencaja un poquito con Lego pero ese estilo de pintura se ve increíble no me puede negar que este Tilosaurus es hermoso tiene joints en cada letra lo que le da una articulación muy buena y la cola es increíble tiene que estar con un soporte pues porque es marino ¿no? la joya de la corona Indominus Rex del año 2015 es sin lugar a dudas mi pieza más hermosa de todo Lego ese ojo ese patrón todo de esta Indominus es perfecto es uno de los dinosaurios más hermosos que ha hecho Lego y también es uno de los más caros creo que es el segundo dinosaurio de Lego más caro de todo Lego tiene un precio que ronda los 100 dólares pero lo vale es preciosa terminamos todos mis dinosaurios con el Giganotosaurus de Lego el segundo dinosaurio más grande de todo Lego ya que pues llegó el Brachiosaurus ¿verdad? este aunque tuve una relación de amor-odio porque nunca me gustó pero actualmente es uno de mis favoritos la verdad me gusta bastante y es bastante grande o sea creo que después del Brachiosaurus es el dino más grande y la verdad me encanta simplemente es precioso y con este dinosaurio terminamos todos y absolutamente toda mi colección de dinosaurios no sé qué les pareció así que pasemos con la parte final del video unas pequeñas preguntas que ustedes me hicieron Aventura Jurásica nos pregunta ¿cuáles son tus proyectos a futuro y cuál es tu meta futura? de momento mis proyectos a futuro simplemente es tal vez completar alguna web que no me falta por ejemplo la de 2018 y cuál es mi meta futura la verdad me encantaría llegar a los 10.000 suscriptores Tonoto Papelito nos pregunta ¿qué customs te gustaría hacer en un futuro? mira la verdad que hay varios por ejemplo el Parasaurolophus me gustaría hacer una Mossack mejor que la que tengo actualmente pero pues de momento el que más tengo ganas de hacer tanto son Ceratopsidos como el Parasaurolophus Toasty nos pregunta ¿piensas vender parte de tu colección a futuro? la verdad es que no o sea si en algún momento me llega a surgir una necesidad económica puedo vender alguna que otra pieza y recuperarla en un futuro esa fue la última pregunta de este video y por cierto si esa es la Mossack es enorme ¿no? antes de terminar el video les dejo un pequeño saludo muy especial a los miembros del canal los cuales son Ibris Nacho Toasty y Razug muchas gracias miembros por estar apoyando este canal los veo en el siguiente video y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos por ver este video hasta el final que dura bastante nos vemos en la siguiente yo soy Chavero bye bye y hace rawr wey está bien chida la moza ¿qué opinan? ¿les gusta? aunque solo vieron una parte la moza y la moza